Una semana más donde las manifestaciones en el país no se desvanecieron. Protestas con enfrentamientos que dejan un fallecido más, heridos y toda la afectación que dejan los bloqueos de las carreteras. Esta vez Puno, Madre de Dios y Apurima, la tierra de la presidenta Dina Boluarte, fueron los epicentros del descontrol social. En los cerros del distrito de Cepita, cerca de la frontera con Bolivia, 50 soldados tuvieron que retirarse ante la presencia de manifestantes que evitaron su paso. Disparen, disparen, la gente se viene, carajo. La gente se va a venir, más. Este militar herido y auxiliado por sus compañeros prácticamente era acercado por los moradores provistos de Huaraca. Déjala, déjala, déjala que se quede. Ante todo, queridos amigos. Horas antes de este hecho, un comandante del ejército pretendía hablar con los pobladores de Desaguadero, explicándoles la razón de su presencia, pero llegar a un entendimiento resultó imposible. Es imposible. No podemos salir desarmados, pero no contra ustedes. El personal militar, para empezar, ustedes como sabrán, el personal militar, somos parte de la protección de nuestra frontera. ¿Qué cosa es esto? La frontera. Amigos, 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 escúchenme, 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 señores, simplemente escúchenme, escúchenme, amigas. A un mes de cumplirse la muerte de 17 pobladores en Puno, tras enfrentarse con la policía, la población y los deudos salieron a marchar. Nadie, 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 no dice nada, no nos apoyan nada. ¡Que sea justicia, ¿no? ¡Que sea justicia, no! Mientras que otro grupo descontrolado, nuevamente, pretendió tomar el aeropuerto Inca Mancocapac, en Juliaca. Avanzaron por la avenida Independencia para entrar al aeropuerto. La policía tuvo que dispersarlos con bombas lacrimógenas. Al no lograr el objetivo, terminaron quemando el almacén 4 de la Municipalidad de San Román. Este era un almacén de la Municipalidad de San Román, que contaba con materiales de construcción, nos indicaban carretillas, palas, picos. ¡Ah, y el fuego sigue ardiendo aquí! Hay material inflamable en estos almacenes. Este es de la población, y si hacemos daño, nosotros mismos nos estamos haciendo daño. Miren, ahora, ¿cuánto me cuesta recuperar y comprar y reparar todo este material? Con ese dinero, yo hubiese tranquilamente hecho uno o dos parques, ¿no? Pero tenemos que ponerlo otra vez en operatividad para poder atender a la población. Tenemos una compensadora que ha quedado completamente inutilizada en la policía anterior. Ahora, ha quedado un carro de serenazgo, teníamos motos para recuperar. Y en Mazocruz, también en Puno, con megáfono en mano, la población exigía a la policía que se retire de la comisaría. A los miembros del ejército, es por cuanto, señores de la policía, de la comisaría de Mazocruz, el pueblo de Mazocruz, el pueblo soberano, el pueblo constituyente, le pedimos un plazo de 24 horas para que desocupen el territorio del pueblo de Mazocruz. Desde estos momentos, se cuenta 24 horas para que desocupen, desaparezcan del pueblo de Mazocruz. ¡Váyanse al pueblo! ¡Unidos, jamás serán vencidos! ¡Era que no hay muerte! ¡Abajo! ¡Era que no hay muerte! ¡Abajo! En Chalhuanca, ubicado en la provincia de Aymaraes, en Apurímac, la tierra de la presidenta Dina Boloarte, las protestas del día 9 dejó heridos y la muerte de Denilson Guaracaviches. Los manifestantes que bloqueaban la carretera Aymaraes terminaron por reaccionar así al quedar liberada la vía, además de quemar las casetas de control de la balanza. Los vehículos varados en la carretera interoceánica fueron atacados a tal punto de dañar los tanques de combustible. Me han reventado el tanque de combustible, me han bajado todas las llantas, me han reventado todos los faros, el radiador, la parabrisa. Además, un policía fue secuestrado por dos días. Recién el sábado se confirmó su liberación. En Madre de Dios, un sector de la población salió a marchar. En Lima, las movilizaciones se hicieron presente durante la semana. Un fuerte despliegue policial llamó la atención. Felizmente, no se desbordó la marcha. El viernes, con todos sus ministros en conferencia de prensa, la presidenta Dina Boluarte se hacía presente para romper la tradición del balance de los 100 días de gobierno, adelantándolo a dos meses. Dos meses de gobierno que una mujer, por primera vez en la historia de 201 años, asumió vía constitucional la gran responsabilidad de llevar las riendas de mi país en mitad de una situación de crisis política. Convocó a todos los líderes políticos y de organizaciones sociales a una reunión para conformar una agenda país. Pero está en los peruanos, está en nosotros. Fortalecer esa democracia, fortalecer nuestras instituciones y demostrarle al mundo entero que somos capaces de cambiar nuestra historia y tejer nosotros sin injerencia del extranjero. Un mensaje directo al reciente comentario del presidente de Colombia, Gustavo Petro, al comparar a la Policía Nacional con los nazis. Pero en Perú marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos no se aplica solo a gobiernos de izquierda. Doble moral el que hace eso. Se aplica a todos los gobiernos y esa es nuestra postura. No nos merecemos, el Perú entero, luego de haber salido de los años 80 y 90,